Porque viene la mentada de madre, quiero que me pongas, me ayudes Ricardo con el video del meeting de Donald Trump en Phoenix, Arizona, porque hay un detrás de cámaras. Donald Trump hablaba de los miles de personas, que si eran muchos, dentro del centro de convención de Phoenix, Arizona, pero hay un paneo, hay un video que muestra también la parte que quedó vacía. No era ni muy, muy, ni tan, tan como diría Donald Trump, o como decía Donald Trump. Este fue el lugar en donde se presentó el presidente de Estados Unidos. No está tan lleno como presumía Donald Trump, insisto, no está vacío tampoco, ahí está. A mí se me da que esos ruidos son de efectos especiales, Vicente, los aplausos. La realidad es que los medios de comunicación tenemos que ser el contrapeso del poder. Y entiendo que hay miles de personas que sí apoyan a Donald Trump, y que hay muchos hispanos que apoyan a Donald Trump. Lina Morales, te mando un saludo, hasta Indiana. Lina Morales puso algo de cómo no querer, o cómo no amar, o cómo no aplaudir a mi presidente Donald Trump. Cuando le comenté lo que yo creía en su perfil, borró mi comentario, y yo lo que hice fue borrarla de mi lista. Yo que tengo que andar teniendo personas que no necesariamente respetan mi opinión. Tristemente, por la política nos hemos cegado, no hemos querido ver y no hemos querido escuchar. Y precisamente es mi responsabilidad, creo yo, denunciar y exhibir a la televangelista y asesora espiritual de Donald Trump, Paula White. Para acabar la de chingarse apellida White, pura coincidencia. Quien apareció en televisión ayer para defender al presidente en medio de la controversia. Y lo defendió con la Biblia en la mano, diciendo que el que se oponga a Trump, está luchando contra la mano de Dios. El que esté en contra de Donald Trump, está en contra de Dios. Y utilizó las escrituras para señalar cómo Dios nombró a reyes. It is God who raises up a king. It is God that sets one down. When you fight against the plan of God, you're fighting against the hand of God. Ah, chingado. O sea, que Donald Trump ya no es presidente. Ahora Donald Trump es rey. Bueno, si hay algún evangelista, algún pastor, algún sacerdote, algún religioso que desde la fe secunde y apoye lo que dice esta mujer. La televangelista y asesora espiritual de Donald Trump, Paula White. Quien asegura que el que está en contra de Trump, está en contra de Dios. ¿Cómo eres pendeja, Iquita? Díganle que dijo Vicente Serrano, que vayan y chinguen a su madre. Con todo respeto, Diosito, perdónalos. No saben lo que dicen. Óigame. A ver, Toño, ¿cómo que el que está en contra de Trump, está en contra de Dios? Chingada madre. Con eso no se juega, señora White. Con eso no se juega. Esto es ser un falso profeta y usar las creencias de la gente para su beneficio. No se puede meter con mi Dios. Y yo también le digo a usted, señora White, chingue a su madre. Ricardo, ¿alguna expresión de tu parte? Pues Vicente, pues lo diría bien dicho Carmelita Salinas. ¿Cómo eres pendeja, Iquita? ¿Cómo se atreve a usar el nombre de Dios para fines políticos? Bueno, ahí te la dejo de tarea. Si los miembros del Ku Klux Klan utilizan su supuesta religión, el ser cristianos, para odiar a las personas de otro color, entiendo que hemos prostituido la idea de Dios. Así como esta mujer, este televangelista, quien asegura que el que está en contra de Trump, está en contra de Dios. Por algo, es asesora espiritual del presidente de Estados Unidos. ¿Ya dije que chingue a su madre? Bueno, si ya lo dije, pues se lo vuelvo a decir, que chingue a su madre. Que se lo traduzcan, por favor.